Hola a todos, soy vuestra comida favorita y vengo acompañado de Metro Exodus Se viene Eh... con suerte estaré subiendo este capítulo al mismo día que lo estoy grabando, o sea, hoy... ¿Jueves? Jueves... sí, hoy es jueves Jueves 28 que es fiesta Y no lo dejé aquí, lo dejé cerca del tren Joder, qué fluido va, ¿no? Cuando no hay nada cerca, el juego va de puta madre Pero fuera ya lloramos Entonces ya dije nuevamente que iba a cambiar la grabación Al menos durante un tiempo, a ver... ¿Qué tal? Otra vez Y lo dejé en la cabaña esta porque estaba en el tren Pero resulta que tuvo un problemilla Y es que esta caseta O sea, el puzzle, digamos, entre comillas, de esta caseta Que era un cargador para el... Para la cacharra esta Esto, una bobina mucho mejor Pues no lo tenía conseguido Así que he tenido que volver Eh... lo he pillado otra vez Y lo he dejado aquí, ya que estaba Pues ahí voy a ir hasta el fondo del todo Ah, no ¿Qué? Güey, 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 güey Pero la X no estaba allí a la derecha del todo ¿Qué coño hace la X en frente? Y además parece que hay una vía de tren que cruza el agua ¿Dónde está esa vía de tren? ¿Esa vía de tren puedo utilizarla yo? Eh... Tengo un problema también grande Y es que tengo el barco aquí y la ballena ahí Así que... No sé ¿Se podrá matar la ballena? Total Eh... si con suerte estáis viendo hoy Pues nada, quería soltar algún comentario del... Del Nintendo Direct de ayer Que fue de Pokémon Donde se presentó por fin la octava generación Ya que casualmente coincidía con el 23 aniversario de Pokémon Que por cierto, también estoy viendo aquí Que allí, ¿veis dónde estoy apuntando? O sea, mi flecha apunta Todo recto Hacia abajo Y es el icono de un osito O sea, ese osito supongo que es el de... Dios Y nos ha dado por culo otra puta parte, ¿queréis? Y ahí enfrente como un patíbulo también Por cierto Ah En serio El juego parece que va bien No he visto ningún parche de mejora Pero supuestamente sí que han mejorado los audios Gracias Porque no me apetece que estés al lado mía Y solo te escucho esto La verdad, no apetece Mmm... Voy a tener que ir en barca, ¿verdad? Digo, a lo mejor puedo ir Como... No sé Como rompiendo un poco las leyes del juego Que te vaya a dar por culo otra parte, hijo de puta Ha muerto ¡Uh! ¡Hijo de puta! Pero si no estaba ni cerca Si no estaba ni cerca de esa puerta Dame tu pata Dame tu pata Tu pata va a ser mi cena de hoy Tu pata va a ser mi cena de hoy Odio el pescado Pero me voy a cenar tu puta pata A la horro fuera Ahí está la ballena observando ¡Uh! ¡Uh! Vale ¡No! ¡Arteón! ¡El agua! Tienes un Pokémon tipo fuego Hostia Si me voy muy cerca de la costa El puto bicharraco se me echa encima Pues menos mal que estaba escalando esa mierda Es que si cojo el barco me va a atacar esta Basura de bicho No sé cómo hacer que... Ah, si le pego un partidipo a esa aleja Es como... Ah Vale, 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 vale Espero que funcione porque... Porque en vez que estoy en la B Métete un... Pínchate ahí Que ya digo, ahora mismo O sea, estoy grabando A diferencia de Far Cry Que lo he tenido que grabar a 1080 Metro lo estoy jugando y grabando a 2K Y me va a 90 FP O sea, 84 90 Va a 10 de 10 Hostia, que no, que es un puto demonio Digo, ¿qué coño suena? Y es un puto demonio Vale, y voy de cabeza No solo al... Hostia puta ¡Ah! ¡No! Doc está corrigiendo su trayectoria Para venir hacia mí Está corrigiendo su trayectoria Bien, gracias, puto coche Me va a tirar agua Dios Dejen... Dejenme, por favor Solo quiero navegar Solo soy un marinero más Total que... En serio, creo que mi... No sé si han corrigido En cuanto al rendimiento del juego Pero... Mi problema, al parecer, es que... Era el DirectX ¿Quién hay ahí? Hostia, un puto... Es una especie de asilo O un refugio ¿What? Se me nubla la vista, eh Toma Estaban cocinando una cabeza Es que no creo que me haga falta la máscara Quiero decir Porque no estoy respirando con dificultad Pero ahí delante hay un... Señor ahorcado Y me da un puto mal rollo ¿Sabes? Hola Libro Registro de pacientes O sea, era eso Como un asilo Ay, por cierto, también vi ¿Os acordáis que decía que aquí abajo salía el número... 776 Casi constantemente Y no sabía qué coño era? Pues mira, antes de abrir el menú Y lo vi aquí Es el número de kilómetros Que llevamos recorridos, al parecer A ver 12 pacientes 8 pacientes Entonces sigo con la toa Así que si me escuché de vez en cuando Muriendo Es porque me estoy muriendo de verdad 12 pacientes 8 con síntomas de radiación aguda Fase 3 3 con síntomas de radiación aguda Fase 4 El tenáctrico en todos los casos Es de favor La sol me queda 32 frascos de ampicilina Y 40 de tramadol Esto es del 4 de febrero 7 5 nuevos pacientes en 3 días Todos con síntomas de radiación aguda Fase 3 Y 2 fallecidos Por lo menos tengo tramadol Por los casos más críticos 11 No hay nuevos pacientes 7 fallecimientos en 3 días El suelo está como una piedra Así que los he puesto en el cobertizo Me quedo dos y eran piscinas Y tienen que darle solución Salina intravenosa Dice que se encuentran mejor 6 fallecimientos más Todos saben lo que está pasando Pero siguen dándome las gracias Solo me quedan dos y de tramadol Las colocaré en el gotero de Varia Que está en fase 4 Y es la que más tiempo lleva sufriendo Aunque nunca se queja No lo soporto más Solo quedamos 3 Nos quedamos hablando toda la noche Así nos distraemos La llaga duele muchísimo No sé cómo lo soportaba Varia En cualquier caso No duraremos mucho tiempo Hoy solo me he despertado Yo he hecho todo lo que he podido Llegó la hora Oh, vale Estamos como Como Medio en Trauma Trance Del Del sitio este O sea, es como Ah Escucho a la gente sufriendo Fue un poco nervioso Haber pescado de mierda Vale Mi intención es Ir a por el osito La verdad Mi intención es hacer La historia principal Pero si me pillan Estas mierdas de camino Pues Mi intención también es hacerla Además tampoco Sé que por lo menos No hay muchas Muchas De hecho Que hemos tardado esta casa Dos minutos en verla Y de hecho Ni siquiera aparece en el mapa ¿Verdad? Lol No sale en el mapa esta isla Te imaginas que me doy la vuelta Y de repente esta isla Deja de existir Vale Mi objetivo es ir Ahí delante Vale Sé que la mochila Se puede sacar Pero no sé ¿A qué botón? ¿A qué botón se saca la mochila? La Z Voy a pulsar un botón Y Mierda He perdido una daga V B No B son binoculares N B es visión nocturna L es el mechero La P P O I U Y No Y Mira esa mierda J H G F F Es linterna ¿A qué puto botón es? Uh Que he pulso sin querer el anda automático Que me voy En teoría también es eso mismo Han corregido el tema del audio Y parece que el rendimiento No sé Parece que va Va mejor En serio 90 FPS Casi 100 Y estoy grabando O sea que en realidad Yo voy a 100 y pico de FPS A 2K También es verdad que he quitado El tema del Del NVIDIA Airworks Que eso también se le chupan mucho Y como aquí no parece que haya muchas cosas con Ese efecto de pelo digamos Pues he dicho Mira Total por cierto La cara la tengo llena de mierda Quiero que te vayas Por favor Me perdonas Oh Si le meto un par de tiros Se pira Gracias Gracias No Sigue ahí Pero hijo de perra ¿Te quieren Ir? Que tengo que pasar Por donde tú estás Vale Se ha encontrado con un muro Vale Voy a ir hacia él Porque como él ahí Digamos ya ha hecho ese recorrido Por aquí ya no tiene que pasar O sea Tiene que volver para atrás ¿Ves? Hay que jugar con su Con su inteligencia Primigenia Voy con la escopeta porque me mola un huevo No sé como coño sacar la puta mochila En serio Me pone muy nervioso No sabe como sacar la mochila Porque se puede Se puede sacar la mochila Normalmente si estáis viendo este capítulo Ahí porque ya he terminado de grabar Far Cry Ahora tú que tienes Dame tu ¡Holy shh! Puta Me voy acumulando comida Ah bueno Me lo he tirado O sea si me acerco mucho a una orilla Pueden atacarme Orilla Hijo de perra A ver La bombona esta la llevo ¿no? Ah pero no tiene balas Ah que hay en ¿Dónde estoy? Vale si Los de lositos Están como más adelante A ver Quiero cogerlo Porque no sé si eso era algo Para la historia ¿no? Pero Pero quiero pillarlo ¿Qué son? ¿De la secta estos hippies? Son de los que me van a decir ¡Ereje! ¡Judas! Tío No sé si la han corregido Pero bien Me encanta que me vaya bien Porque me estaba tocando Mucho los cojones Que el juego fuera mal Bien Bravo por mí Vale por aquí Digo Verá tu cara No tengo pate por donde pasa ¡Oh! Creo que sé lo que es eso ¿A la una? Sí Vale pero eso no se rompe Esto no es Far Cry This is not Far Cry Me agacha y de repente La música para De eso Perdón Ahí Ha sido un poco forzoso Pero entra Vale No me equivoca de botón Ah vale Mantén A ver qué mierda Hay por el tren Ups ¡Oh! Vaya hombre ¿Quién ha sido? Tío ¿En serio? ¡Tumor! ¡No! No, no, no Que me quedan pocos Y no sé cómo coño se utilizan Cómo coño Va a hacer mierda De estar en el campo de batalla Mierda He pulsado un botón Para Mierda Ahora no tengo Disparo automático Tengo disparo Medio semi-automático Mierda Pues esta zona No la he marcado Eh Se ha dicho que se abren O sea Se piran ¿No? Oh shit Ah no Es que se me ha quedado Encaquillado Creo No tengo botiquines Y esto se me ha encasquillado Ah tu puta casa Ah Hola Yo es que voy con la mentalidad De Far Cry Y tengo el dedo gordo Cerca de la C Y la pulso Hay químicos Quiero los químicos Lo demás me da igual Holy shit No, no, no No te haces por ahí Otra vez ¿Veis? A la C tiro los cuchillos O sea Tiro el equipamiento Que tenga ahí equipado Detrás de las cajas ¿Y si no? Es químicos Que me encantaría Hacerme un Vale No es mucho más adelante Me encantaría limpiar O sea ¿Cómo coño? Espérate ¿Cómo coño? No Controles Del teclado Inventario Filtro, mechero, botiquín Tengo calor Me están dando calor Visión nocturna Prismático Jora, botiquín Diario Mochila Mantenerla ahí Hijo de perra Oh, no puedo limpiarla aquí No ¿Es un cuchillito? Oh, no puedo hacerme balas tampoco Venga ya Venga ya No puedo ni Tío, échale un poco de mi tolo algo ¿Qué sé? No soy yo aquí científico Eh, tú que tienes Tu arma tenía algo Pilla ¿Eso es un puntero? Oh Cuidado, 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 cuidado Oh Espera Shh Apaga Es que no tengo malini Uh A vuestra puta casa, hombre Y... Dame también lo tuyo Dame lo tuyo ¿Dónde estás? Sé que hay alguien más ahí abajo Vale, espera Te voy a hacerme cuchillo Porque... I need cuchillos Que raro que no se rindan O sea, ¿son full malos? ¿Son malos 100%? O algo De los que no se rinden nunca ¿Qué está dentro de la...? Hala Dámelo todo, dámelo todo, dámelo todo Es que esos eran los bichos muy cerca Vamos, esto será una base O sea, es que creo que la base La primera base al menos que se vio en un trailer o algo así Creo Dame los medicamentos A ver, por aquí tiene que haber notas seguramente A ver, a diferencia de Far Cry, por ejemplo, aquí de... En plan, wow, tienes que recolectar materiales Pero aquí solo tienes que recolectar dos materiales O sea, si esto es mucha más supervivencia O sea, este juego tendría que ser mucho más supervivencia que lo que es Far Cry Y no lo es Bueno Se queda... Tiene que haber muchos más materiales diferentes para eso Para ir recogiendo por el mundo Y solo tienes dos Los químicos y... Los químicos y... Digamos Las chatarras material ¿Esto es una caja? No Ya sabía que era una caja Pues yo diría que ya está todo pillado aquí A ver, ¿cómo coño se cambia el modo de disparo? No sé, es cuerpo a cuerpo A ver, lo bueno Lo bueno Vaya, hombre ¡No! Lo bueno ¿Dónde está? ¡Ah, bien! Cubridme, que estoy acubierto Cubridme, que estoy un poco bugeado No Ahí Venida por mí Estos también tienen un ren Los hippies estos Oh Así me gusta ¡Archolo! Puto suelo Cago en Dios Pues menos mal Porque ese estaba super armado Aunque vamos básicamente poniendo un par de tiros en la cabeza Así que tampoco pasará No sé porque tampoco he querido mirar mucho O sea, no he mirado nada de Metro Mientras yo no he jugado No he visto nada de Metro De hecho es que no han salido nada Ningún tipo de noticia O sea, ninguna Es que no he visto prácticamente ninguna noticia de Metro Diciendo Eh, el audio ha mejorado O ya han sacado un par Nada, nada De hecho El... O sea, el Epic Store ha entrado Y... Y ahí tampoco O sea, he mirado descargas Digo, a ver si se me ha actualizado Se me ha descargado algo Pero ahí tampoco había nada Y que cómo coño sabe la gente Que el juego se ha actualizado Si no lo pone en ninguna parte Porque No tienes En el Cintu entras En el... Oye, me he vuelto a subir Que tío Ah, soy... Soy subnormal Y puedes ver que... En plan Eh, se ha actualizado el juego Y tienes tu lista de descargas Donde ahí lo pone Pero en... De esto no No lo pone en ninguna parte Pero la... Y le tienes que dar Verificar que es como En plan Reparar de Steam Ese... Esa opción que se tarda No sé Un ratillo En llevarse a cabo Uh Ahí te quiero Ni te muevas, eh No sé si habrá algo De utilidad aquí dentro Más aparte de lo que yo he pillado Pero... Pero es que no sé Si hay algo más aquí dentro Así que nada Cuando ya veamos gente Pues supongo que diré Eh, es verdad El audio se ha corregido Pero... No creo que en este episodio Por lo menos... 20 minutos llevo ya 20 minutos Y lo único que he hecho Es venir a arrasar Este puto sitio Y no sé si habrá algo Ni principal Buena No, no quiero que vayas ahí Quiero que vayas Ahí Me hace mucha gracia Que Artión Lo que lo probéis O no sé si lo notáis Pero cae como con gra... O sea, sus saltos Tienen como... Eh Son como un poco ingrávidos Son... Eh No se sienten Como saltos reales Ah, mira Esa... Hostia, es allí, ¿no? Madre mía Voy a intentar ir Intentando Voy a ir Y voy a ver si me da... Y voy a ver si me da en este episodio Para hacer... Para rescatar el oso de la niña Que andas que no sería... Gilipollas La niña es que es muy tonta Ah, eso será un punto de control Muy tonto, voy a... Esto será para que pueda dormir, supongo, ¿no? Sí Puedo dormir Puedo saquear Puedo encenderme un fuego de puta madre Tengo una mesa de trabajo Vamos a hacernos unas balas Vamos a limpiar la AK-47 Que ya la tengo en la mierda Y que no se extrañe Que la AK... La escopeta no La escopeta sé que la voy a cambiar Por la escopeta Con la que empezamos el juego Espero que no se extrañe Voy a hacer balinas, venga Cuchillo, tengo tres Perfecto Vale, vamos al arma Limpiar Me la solo he utilizado esa, ¿no? Mira, esta está un poquillo sucia Y esta ni la he... Ni la he olido Pues voy a estar Asumo que esto es un punto de guardado automático, ¿no? Sí Ah, lo que... Lo que... Coño, lo que me queda a mi idea de decir antes ¿Eh? Que menos mal que no está lo de... Lo del primer y segundo juego A ver, no sé cuál será la moneda de cambio de este juego Pero antes muchas veces el juego te cambiaba el... La puta munición Por... Por el dinero Las balas buenas Que eran el dinero Balas de calidad Y... Y aunque eran más fuertes Muchas veces te las cambiaba automáticamente Y me daba un huevo de coraje Menos mal Que aquí ya no está eso A ver, asumo que es aquí dentro, ¿verdad? Sí Aquí lo que hay es un demonio, se supone El nido de un demonio A ver, por aquí puedo pisar, se supone Creo que había un cadáver por ahí Verás tú que divertido me hace esto ¡Uh! Red de actividad ¡Eh! Una casa con gente Coño Quieren mirar bien Coño Saca los binoculares Es que es clic izquierdo Es muy raro ¡Eh! Es el... Es el del pez Es el hippie de los peces que salve... El autor de control Lo parece Verás 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 el demonio que me va a caer encima Toma Verás tú la risa ¿Está ahí arriba? ¡Bien! Está ahí Ah, no, no está ahí No, sí, 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 sí Que está Es el nido Es el nido Es que ya no me acuerdo de los controles de este juego Porque no sé si puedo tirar una lata Para distraerle Y sacarle del nido Ah Es más murciel O sea, en el otro Eran... O sea, era un puto demonio Era un ser del puto averno Eh, cuando miro para allá mueren los FPS Por la carga Coño, si aquí... Coño, aquí había alguien Holy moly shit La he liado Cuidado con la tirolina Cuidado con la tirolina A ver si la voy a coger Eh, otros finoculares Por si acaso No había... Por si acaso soy subnormal Tío, debería de coger ese casco El osito Y lo arranca la cabeza Porque está hecho una mierda Pero aquí han hecho... O sea, han cambiado el diseño de los demonios Ahora son... Ahora son más murciélagos Asumo que como he quitado la tiranía De ese bicho volador Van a venir los otros... Los otros subnormales Toma A ver, mi objetivo actual es... Llegar allí ¿Cómo podemos hacer eso... Más fácil? Trampeando con el juego, obviamente Mira, mira, mira Los hartos medio ingravidos que pego ¡Eh! Hola, amigo Que la paz sea contigo Buena tarde Casi con una radio puesta Si se supone que... Menudo equipo que tienes ¡Ugh! Juguetitos satánicos Mira, hijo Es un buen hombre Sabe comportarse No hace falta Que tengas tan nervioso Bueno, verás No te enfadesco En los lugares Últimamente han sufrido Muchos ataques Así que están un poco Bosqueados Además, Silantius No para de lavarles el cerebro ¡Palabras pecaminosas, padre! ¿Ves a este? Es mi hijo Aquí O haces lo que dice Silantius O te metes en un río ¿Se os ha unido ese tal Crest? Eso está bien Es un buen hombre Sería una lástima Que muriera por nada Y además es fuerte Gracias por llamarnos también A Katia y a su hija Era un asunto muy feo Sabes Yo también me iría con vosotros Sé disparar Y muy bien Justo después de la guerra Esto parecía una película del resto Pero tengo un hijo Y por culpa de la estupidez de su madre Es un adorador del pez Zan No piensa irse de este lugar Y no puedo dejar aquí a ese imbécil ¿Acaso sabes lo que es una película, hijo? ¿Has oído hablar de ellas? Eso es pecado, padre Es pecado decir esas cosas Sobre nuestra comunidad Y más a un hereje Pecado, pecado Pareces un disco rayado Usa la cabeza Así funciona todo aquí En fin Será mejor que te vayas El tiempo de verte con nosotros Y por qué yo entré en esta habitación Y vosotros, ¿no? ¿Por qué? Ah, con la radio No Lo vi Ese libro no se puede... No No tengo que hacer nada Ah, digo, oye Vale Pues ya tenemos la casa esta hecha Tenemos la misión de los hitos también hecha Y... Y habría que ir hacia arriba Venga, pues ya que no he hecho nada principal aquí Bueno, he hecho secund... Mentira, mentira He hecho algo secundario Dime que esto me hundé Uf, menos mal Estás con unas capas de hielo Hmm Ah, digo, no sé cómo se ha estado ahí Digo, quizás me lleva alguna parte El túnel ese Entonces Vamos a Pillar los dos puntos Que también quedan en esta parte de abajo O sea, el que tengo aquí delante Y el de Allí enfrente Lo real es que antes me indicaba que fuera hacia allí O sea, hacia ese... Hacia ese edificio que está... Que está allí todo recto ¡Hostia! Hola Ah, tu puta cara Me voy a dar por culo a otra parte Espera El escopetazo es mucho más efectivo Señor, tienes un vuelo muy rápido Ah, toma por culo Ya me estás ensuciando el arma Ya me ha ensuciado el arma Vale, te parió Vale Todo recto Ya podías al menos darme algo, ¿no? Un murciélago gigante de mierda Puto Batman Oh Más necrofagis Recarga los de bofalines Que con esto no tengo ganado Bueno, espérate A ver si lo puedo matar con un cuchillazo o algo Con un... Pincho Pincho Toma A dos pinchitos Para no gastar balas Pincho Uh Uh Laje ¿Dónde está el otro? Toma Coño, el arma de balina hace... Hace daño, ¿eh? Parece que esto sale en el crófago Esto parece una... O sea, una sanción de red Por la cantidad de vías que hay Uh Es que es un arma de balina Es que no hace daño Es que no suena como que haga daño ¿Cómo? No suena como que no haga daño Pero vamos, los ha reventado todos de un tiro en la cabeza Queda otro Está aquí Uy Sus comportamientos son un poco extraños O sea, daban más miedos en el metro Asumo que porque eran pasillos estrechos Pero los del metro eran muchísimo más rápidos Pero claro, aquí está... Uh No, esto es una... Vamos, una de acá nada más Dame todo lo que tienes Creo que lo en el metro es pasillo estrecho Y te haces los enemigos rápido Aquí los enemigos te los hacen más lentos Y en un mundo abierto Cuando tenía que ser Rápido y en mundo abierto Vale, se supone que esto es el punto, ¿no? Sí, es zona de necrófagos Pero no... O sea, no aparece ningún tipo de indicador De como que... Solo sale como que... Has venido aquí Pero nada más No de que este sitio esté registrado Que haya algo en especial En la torre, por ejemplo ¿Palarín? Relajao, relajao Relajao ¿Qué? Tú eres el que ayudé, ¿no? Ah, no eres tú Vaya, hombre Veo que eres un hombre sensato Viajero No nos apuntas con tu arma Y parece que respetas nuestra fe Aún así no tenemos tiempo Para hablar contigo Así que se la escucha más alto Somos paladines Guerreros de la verdadera fe Y tenemos una misión Debemos vencer a los demonios De la electricidad Solo con nuestra fe Por eso estamos colocando Símbolos sagrados A nuestro alrededor También debemos rezar Nuestras plegarias Pues cualquier error Podría costarnos la vida Por eso es mejor Que te vayas Gracias por comportarte Como te has comportado Pero aún así Es peligroso Que un forastero Esté aquí Y tu falta de fe Podría ser nuestra perdición ¿Cuándo hay que hacer? Aunque le han temido Ir a casa ¿Eso cuenta también? Uy Ojalá que me equivoco Pienso que el zoom Es la rueda ¿Cómo íbamos a demostrar Que nuestra fe es verdadera? Por las bendiciones Que nos has concedido Oh señor Vale Creo que se ha marcado ¿No? Eh Yep Se ha marcado Pues 34 minutazos Venga ya que es el primero Que grabo Vamos ahí Vamos a hacerlo un poquillo Más largo En vez de media hora Voy a pillar también El otro punto Que está por aquí Al lado Y Tomía Ah bueno Y eso También porque no comentar Finales de Pokémon Ayer miércoles Se presentó el Si es un Nintendo Direct A las 3 de la tarde Un Nintendo Direct Cortito De 7 minutos Donde se celebraron El 23 aniversario De Pokémon Y donde iban a presentarnos La La octava generación Lo que nos presentaron fue Obviamente Nos presentaron Los 3 iniciales En su forma básica Y un poco del mundo Que íbamos a visitar Pokémon No de Entre comillas De siempre Se basa en algún lugar real Los primeros juegos de Pokémon Están basados en En Japón Son zonas de Japón Y luego ya Pokémon Pokémon XI Joder Pokémon XI fue En París Si no recuerdo mal Pokémon Sol y Luna Vale Esto Si Esto si ya son malos Pokémon Sol y Luna Fue ya en En O sea Pokémon Sol y Luna Fue en las islas Pero no recuerdo Que islas era ahora mismo Asumo que era Hawái O Zonas así parecían Vale Esto es zona enemiga también ¿No? Efectivamente Vale Aprieto la mierda Que puto que por aquí Vale Entonces Agáchate Manténla ahí ¿Qué puedo fabricar? No veo botiquines De estos Llevo solamente dos Asumo que aquí En plan Al aire libre Al campo Me sale más caro Hacer estas mierdas Si De mención No puedo escenar Mi cola de balines Regresaré porque Esa silenciosa Un chute Y dos chutes Creo que ya me he pasado Si Pero bueno La mejora esta nueva Que le puse Es que como tampoco Sé el alcance Que tienen los balines Estos de mierda Ahí ¿Estáis de guardia? Pero claro Si os atacan por sorpresa Estáis silbando Cabrones Lo único malo Que no me gusta Del siglo De este juego Uy Esa planta creció Es que lo que no me gusta Del siglo De este juego Es que es demasiado Raro Digamos que No No te da tiempo De reaccionar De ninguna manera Y aunque es realista Entre comillas Que tal Que no puedas Marcar a gente Que sí No es como ¡Eh! Hay un amigo Ten cuidado Y le ves una marca A la cabeza Vale Ha caído Pero ha gritado Se supone No sé si por ahí Podría subir hasta el de allá Porque ahí arriba hay uno Porque lo estoy escuchando Parece que no había motivos Para alarmarse He emitido como Veinte perdigonazos Pues ya está Además lo puede ser Recargar bastante rápido La escopeta Es que está ahí arriba Nos vemos que es un juego Verdad que también recuerda A Stalker Pero ¿Veis? Por ejemplo Es el momento de sigilo Sigilo tiene poco O sea En el metro vale Son zonas mucho más cerradas Y tiene Más posibilidad de esconderte Y es más fácil Completar una zona En full sigilo Y sin matar a nadie Pero es que esto Es mucho más complicado O sea A ver el tiempo Que tienes que pegar Pasear con sigilo Completo ¡Eh! Una máscara nueva Pasear algo En sigilo Completo En sigilo completo Te tienes que pegar Un buen rato Un buen rato Y no me extrañaré Que varios intentos Pero ¿Dónde estáis? ¡Oh no! El hombre Que caminaba por los cielos Disculpe Quiero que me enseñe Su habil Sí, 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 sí Sí, sí Si Metro no tiene fallos Sí, si Metro no tiene Ningún fallos ¿Fallos dónde? El juego está pulido Está listo para salir ¿Por dónde coño Subo yo arriba? ¿Soy subnormal o algo? O es que no veo la Eso no es una escalera, ¿no? Es que como tampoco escala Este señor Míralo Hijo de puta O ahí te la Ah, es que quizás Es Spiderman Quizás Spiderman Y nosotros Humanos inferiores No vemos las chelarañas Por las que él corre ¿Tiene un arma de perdigones? Me ha parecido que sí Quiero verle en primera persona Por eso no lo ha matado aún ¿Cómo corre por los cielos? O es un personaje De One Piece También puede que sea eso Que sea un personaje De One Piece Y tenga la habilidad De De andar por los cielos Bueno, parece que aquí Ya no lo hace Una pena Me ha gustado verlo En primera persona Una verdadera pena No parece que aquí arriba Ya nada Y 40 minutazos clavados Va a ser donde voy a dejar Este episodio Después de este rico bug Porque en metro He salido sin ningún tipo De fallo ¿Eso me ha dejado Muerto? Parece que sí Hombre, ya he pillado Todo lo que tiene que pillar Por aquí Esta habitación está Completamente explorada Es la única que hay Quitando el Que me va a meter Y este corre Oh, se ha rendido Uno Un puto suelo Te he hundido la vida Te he perdonado Si matas a la O sea Porque lo he visto Y si matas a gente Que se está rindiendo Si que sale como un Un ligero apagón de luz Que indica Que tu karma Ha bajado Uy, la lintena La tengo en la mierda No, si está cargantera Coño, cámbio, ¿eh? Materia Gasofa Y esta casa de aquí delante Será la última Detrás Bueno, al menos sí Al menos el saque de este sitio Lo que me ha dado Así la máscara El... Parece que algunos Sí que tienen cosas Vale Vale ¿Tienes algo? No Pues tu cadáver Me interesa Menos 10 Pues en el siguiente episodio Sí que avanzaremos ya Con la historia principal Y lo dicho Por ejemplo La... A ver Es que el icono Está jodidamente pequeño Ah, vale Puedo hacer zoom yo Con la cara O sea Puedo hacer zoom Con clic derecho Pero no puedo Moverme de ninguna A ver Que este tipo de menús También está guay No recuerdo Cómo se llamaban Dios sin cras No sé Después de que me la llame Completamente Y me haya dicho La primera palabra Guay que suena Pero el tipo de menús Que existen en el universo O el tipo de inventarios Por ejemplo Todo el... Todo metro Existe en el... Todos sus menús Existen en el juego Por lo tanto Está bien hecho Igual que Dead Space Que tienen la barra de vida Que está en el traje Pero porque eso es algo real De su universo Así como la munición De las armas Y por lo tanto No requiere de Ningún tipo de HUD Visual Eso Dead Space Me parece 10 de 10 Y el menú Igual Lo ves desde como Un iPad Pues aquí lo mismo Aquí tienes tu mochila La sacas Sacas tus armas Cambias El mapa El mapa no es un botón De escape Como el de Far Cry Que pulsa La M de menú Y vas a tus diferentes Barras de opciones Entonces Este tipo de menús Están guay Pero no No veo No veo No veo No sé No sé lo que marca eso Así que bueno Gente lo dejamos por aquí Como siempre Primer capítulo Grabado de De Metro Espero tenerlo para hoy Para esta tarde 2K Esto si puedo Por alguna razón Y nada Nos vemos en el siguiente episodio De Metro Donde sí que ya iré A la munición principal Que está ahí enfrente Pero antes Voy a ir yo manualmente Hasta allí Hasta el punto Que está en la esquina Iremos al de la esquina Subiremos al que está Encima mía O sea Hacia ese de ahí Y de ese Ya vamos al de la esquina principal Para pillar mieda por el camino Y si acaso me sobra tiempo Pues pillamos Los dos de arriba Que están juntitos Nos vemos en el siguiente episodio De Metro Exodus Por Dios Corregid Vuestro juego Que le tenéis demasiadas ganas Adiós Y el audio Pues si está mal Pues para el segundo episodio Lo corrijo Chao